Música Estoy dando clases acá los lunes y los miércoles a partir de las 6 horas el primer turno es para nenitas a partir de los 2 años hasta los 5 y el segundo turno es a las 7 horas a partir de los 6 años las nenas Hace un año ya que estoy acá mi academia se llama Passion Dance y enseño ritmos latinos para todas las edades Hay algunas que vienen desde antes porque yo daba en otro lugar y empezaron desde que yo empecé a dar clases y otras ya se fueron sumando este año El año pasó, nos presentamos en la localidad de Lucas en un evento, en un encuentro de coreografías y este año, el domingo pasado nos presentamos en la localidad de Pilar en una competencia Nos fue muy bien, por suerte trajimos muy buenos premios así que estoy muy orgullosa de las chicas que con un poco de ensayo que tuvimos logramos un montón Pronto tendremos otra presentación nuevamente en Luque y bueno, vamos a seguir viendo si podemos ir a más competencias a mí me gusta sacarlas, que brillen, que bailen también hemos bailado en Peñas así que estamos muy contentos O sea que reciben invitaciones de todos lados De todos lados, sí A donde nos inviten vamos a bailar Bueno, ellas tienen un uniforme que es la remera de la academia una de las chicas la tiene para que siempre que salimos a bailar nos podamos identificar y para bailar tienen los trajes propiamente que cada una se hace ¿Tu nombre? Bárbara Bárbara, ¿te gusta bailar a vos? Sí ¿Qué es lo que más te gusta? ¿O es difícil aprender acá con las señas? ¿Te gusta venir? ¿Qué destacas de lo que haces acá? Me gusta venir Bien, ¿y has hecho amiguitas? Sí ¿Cuál es tu amiguita? La Sheila y todas Muy bien, ¿tu nombre? Lourdes Bueno, Lourdes, contame vos ¿Cuál es tu experiencia en esta danza, en este baile? ¿Has estado participando en otros lados? Bueno, sí, como las chicas hemos estado en cooperencia a mí particularmente me encanta venir la paso muy bien, así que sí Bien, ¿se pasa rápido esa hora de baile? Sí, porque hacemos mucho Bueno, Kiara, contame, ¿qué te pasó? En baile y ganar una beca ¿Y a dónde vas a ir a bailar con esa beca? Acá a Rospa Bueno, así que vos bailaste y por haber bailado bien te ganaste la beca Sí ¿Estás contenta? Muy bien ¿Querés mandar algún saludo? Sí Sí ¿A quién? Para mamá A mi mamá ¿Hay posibilidades de que haya alguna mamá que esté viendo esta nota y quiera decir bueno, quiero llevar a mi hija? Sí La pueden traer, pueden probar la clase yo no tengo ningún problema estamos abiertos para todos acá así que pueden venir los lunes y los miércoles a probar la clase en sociedad italiana ¡No! 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 ¡No!